Aquí en esta carpeta tengo los cuatro archivos que vamos a necesitar, si se fijan tengo el controlador, es lo primero que vamos a instalar, vamos a darle doble clic por favor y vamos a seguir las instrucciones, esperamos un poco, parece ser que no es tan rápido el controlador para instalarse, fíjense cuánto tardó, aquí le damos siguiente en Spanish, bueno en la región, pues si quieren pónganle, vamos a ver, busquen su región, a ver si está, en mi caso no está mi región, bueno pues le voy a dar siguiente nada más, y si que instale los drivers, al final para lo único que los necesitamos es para que detecte nuestro dispositivo, ya que lo vamos a conectar a la PC para cambiar el sistema de arranque, un arranque personalizado que nos permita instalar una versión de Android especialmente modificada para nuestro dispositivo Samsung Galaxy Note, vemos que el driver si toma algo de tiempo en instalarse, cosa curiosa no, los dispositivos de hace tiempo pues deberían de ser como que más sencillos, en este caso si está tardando un poquito, vamos a darle calma, mientras se termina de instalar el driver, vámonos acá a la carpeta y vamos a descomprimir este el Odin 3, aquí pues vamos a darle extraer en que nos genere una carpeta, ok y aquí nada más parece ser que viene el Odin, voy a darle clic derecho ejecutar como administrador, vemos que viene un archivo de texto con las instrucciones, vamos a abrirlo, nuestro controlador aún no termina y me estoy dando cuenta que nos hace falta un archivo aquí además del Odin, porque el Odin pues nos va a permitir instalar ese TWRP personalizado, pero no, no viene, de hecho aquí ya lo he descomprimido y no viene, nada más viene lo que es el Odin, entonces déjenme ir por el archivo, nuestro driver pues todavía no termina, ahorita aún no estoy conectando mi tablet, nada más estamos probando y una disculpa, comentarles que nos hace falta también este archivo, este TWRP que nos va a permitir instalar esa versión de Android a través del Odin, aquí yo ya descomprimí el Odin, pensé que lo traía incluido, pero no lo trae, entonces aquí se los dejo también, es este TWRP que está muy chiquito, .tar, este es muy importante, entonces vámonos a Odin, aquí todavía no conecto mi tablet a la computadora, si se fijan todavía el driver ni siquiera termina de instalar, pero quiero correr el Odin y ver si me encuentra ese archivo .tar en el apartado de AP, entonces aquí ya lo estoy corriendo en modo de administrador, vámonos a AP, vámonos al escritorio Samsung Note, aquí lo tenemos, vamos a abrirlo, excelente, esto era lo que quería ver si me lo estaba detectando, entonces este archivo por favor es importante, aquí si se fijan es para la 8010 que es mi modelo, si ustedes tuvieran un modelo diferente, déjenmelo en los comentarios para buscarles cuál es el archivo de acuerdo a su modelo y ver si es posible compartírselos, pero en este caso para la 8010, aquí tenemos el archivo correcto dentro de los enlaces que les dejo en la descripción del mismo, aquí me voy a salir tantito porque como les repito todavía no termina de instalar siquiera el controlador, va muy lento, y vemos que aquí ya terminó, muy bien ahí está apagada, encendido y volumen menos al mismo tiempo y espero a que aparezca esta pantalla, aquí dice que si instalamos un sistema operativo customizado, es decir modificado, pues podemos causarle algunos problemas críticos, lo que no dice es que gracias a esto podemos combatir un poco la obsolescencia programada y tener nuestro dispositivo funcional por lo menos otro tiempo en este 2024, entonces aquí le voy a dar volumen más para continuar, pero ya la vamos a conectar a nuestra computadora, muy bien y dice que no la apague, que ahorita tenemos un sistema operativo oficial de Samsung, así que vámonos a abrir el Odin, ahora sí, vámonos aquí a nuestra carpeta, clic derecho, ejecutar como administrador, le decimos que sí, aquí dice que en el puerto COM3 está, detectó nuestro dispositivo, así que perfecto, vámonos a AP, no hay que tocar más configuraciones aquí de Odin, nada más que seleccionar esto de AP y darle Start, así que vamos a darle Start, excelente, muy bien, si les aparece que pasó, ya está, ya estuvo perfecto, entonces vamos al paso siguiente, ya el primero, ya lo logramos, ya instalamos STWRP, que nos va a permitir introducir un sistema personalizado, ya logramos el primer paso, aquí salimos de Odin y vamos a desconectarla, a continuación vamos a reiniciar nuestra tablet con el botón de encendido y volumen más, vamos a mantener presionados, esto si lleva unos segundos hasta que nos aparezca la siguiente pantalla, soltamos, muy bien, esta pantalla es la que necesitamos, muy bien, aquí en esta pantalla, bueno, vamos a deslizarle aquí, swipe to allow modifications, aquí lo van a correr, y aquí están todas las opciones de este instalador, digamos, aquí lo que necesitamos hacer es limpiar nuestro dispositivo, así que nos vamos a ir a wipe, y vamos a darle Factory Reset, esperamos a que lo haga, le vamos a dar en back, le vamos a dar de nuevo en back, nos vamos a wipe, advanced wipe, system, seleccionamos esta de system, por favor, le vamos a dar otra vez deslizar para que se limpie, muy bien, aquí nos vamos a back, otra vez back, nos regresamos a esta pantalla, y ahora lo que necesitamos es volverla a conectar, vamos a conectarla para pasarle los archivos que necesitamos, aquí si se fijan, ya me la detectó, nos podemos ir a este equipo, y aquí está, muy bien, aquí tengo, perfecto, aquí tengo el espacio interno de esta Samsung, me voy a ir a mi carpeta, aquí, pues bueno, cerramos este mensaje de loading, nos vamos aquí a nuestra carpeta, y vamos a copiar estos dos, tanto las aplicaciones de Google, como el nuevo sistema operativo que va a tener nuestro dispositivo, que es este, entonces aquí, command C, y nos vamos a nuestra carpeta de almacenamiento interno, y aquí, pues vamos a ponerlo en la raíz, no pasa nada, le vamos a dar pegar, recuerden lo importante que es instalar el driver al principio, para que se los detecte, fíjense, cada que se apaga, nos aparece este candadito, lo único que tenemos que hacer es darle swipe, darle ese deslizamiento, aquí vamos a esperar tantito, y luego vamos a ocupar install, ya que estén nuestras dos aplicaciones que estamos transfiriendo, si se fijaron, este procedimiento es muy sencillo, la recomendación es que tengan su batería al 100%, en este caso, yo así la tenía, ya lleva un 80%, seguramente que también ya no es una batería muy, muy durable, por el tiempo que tiene este dispositivo, sin embargo, le vamos a dar nueva vida con esto, no los van a descomprimir ni nada, nada más que los vean aquí, en el almacenamiento interno de su tablet, entonces aquí cerramos, ya de aquí de la PC, ya no ocupamos nada, y vamos a desconectarla, ahora bien, vámonos a install, y aquí vamos a buscar, muy bien, aquí está el sistema operativo primero, y luego las aplicaciones, entonces seleccionan el lineage, este sistema operativo modificado, para este dispositivo, y le dan swipe to confirm, para que haga el flasheo, aquí va a tardar también unos momentos, vamos a esperar a que termine nada más, un poquito de paciencia, son dispositivos, pues ya de hace mucho tiempo, los procesadores no suelen ser tan poderosos, así que un poquito de paciencia, ya casi vamos al 50%, perfecto, muy bien, ya casi vamos terminando, perfecto, entonces vamos a regresarnos, y vamos a volver a instalar, si se fijan aquí se quedó, en el apartado de install, si ustedes se salieron por completo, no importa, denle install, ya saben aquí se desplazan, y vamos a instalar ahora, las aplicaciones de Google, así que swipe, lo seleccionamos swipe, esperamos tantito, y vaya yo he bajado la versión pico, pero ustedes pudieran bajar la stock, por lo que entiendo, mientras sea ARM, todo está correcto, muy bien, entonces, ahora si viene la prueba de fuego, reboot, boot system, vamos a ver, estoy nervioso, ya con esto, van a poder ustedes, introducir su cuenta de Gmail, y comenzar a descargar, las aplicaciones, más actuales, para todavía continuar, usando su dispositivo, a menos que hayamos hecho, un soft brick, y se nos haya, hecho un ladrillito, este, pero vemos que, que no vamos a esperar, lo mejor, muy bien, eso quiere decir, que no lo brickeamos, para los que sean nuevos, y el término brick, pues es cuando, los hacemos, ladrillos, es decir, los dejamos, no funcionales, no operativos, imposibles, de volver a leer, a veces hay soft bricks, donde si se restablece, a veces hay hard bricks, donde ya valió, entonces este, todo correcto, vamos a esperar, obviamente es el primer reinicio, con esta nueva versión, de sistema operativo, va a tardar más, de lo normal, esto es completamente normal, así que esperemos tantito, bueno vaya, que si es tardado, pero es normal, la primera vez, hey, ya regresé, a ver, hoy el brillo, como le subo el brillo, English United States, a ver, no, un brillo, pero de verdad, comenzar, apenas se alcanza a ver, pero, omitir el wifi, no sé si tenga el sensor, bueno, deseas omitir la conexión wifi, si te conectas a una red, no, si la omito ahorita, fecha y hora, también apenas, si alcanzo a ver, creo que están incorrectos, servicios de Google, si hombre, aceptar, que si le pongo un pin, ahorita no, omitir bloqueo de pantalla, pues si omitir, no se pase, no se ve nada, las características de Lineage, si hombre, siguiente, ok, la pantalla de Lineage, espero que en su caso, no les aparezca así de tenue, porque necesitamos esperar, a que cargue todo, para moverle, a ver, configuración, pantalla, nivel de brillo, por alguna razón, se fue al cero, ya, ahí está, por alguna razón, empezamos así, eso no lo sabía, pero bueno, si les pasa a ustedes, no tengan pendiente, brillo automático, a ver, brillo automático, vamos a decirle que no, queremos que se gaste la pila, y lo queremos dejar ahí, bien, a lo mejor en 86, muy bien, vamos a lo que nos interesa, muy bien, así es la interfaz de esto, qué bonito, qué iconos tan raros, nos interesa, saber qué onda con la versión, vámonos a, a ver aquí, configuración, vamos a sistema, vamos a avanzado, android 9, obviamente a través de Lineage OS, versión 16, oh, qué interesante, pues ya, ya está todo aquí en cuentas, es donde ustedes van a agregar su cuenta de Google, aquí están, perfecto, obviamente no me conecté al internet, por eso me dice que no se puede acceder, pero aquí está el show del internet, lo que es que no uso android, verdad, si se nota que no uso android, aquí está él, para conectarme a mi wifi, perfecto, está todo muy bien, vamos a cerrar, la verdad es que era todo lo que necesitábamos hacer, vamos a ver qué onda con estos, cómo lo mando a la basura, ok, si ya no quiero un botón, cómo le hago para borrarlo, hacia arriba, bueno, creo que no soy muy bueno en android, muy bien, qué interesante, y vamos a bajar este aquí, supongo, porque no se vea tan feo, esto que es, mira, hay una galería, no se encontraron imágenes, dice, a ver la cámara, cámara, siempre, si, permitir, 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 está prácticamente nuevo, si, ándale, vamos a ver, qué tal, qué tal ahí nuestra cámara, pues, no es de la mejor resolución, para nada, pero bueno, ya eso, ya es otro tema, ya no nos incumbe a nosotros, bye, bye, eso es todo por este video, espero que no haya sido, muy tedioso para ti, espero que no haya sido, muy largo, yo por mi parte, me despido, te mando un fuerte abrazo, y agradezco, que te hayas quedado, hasta el final del mismo, si te gustó, y si te fue de utilidad, por favor, regálame un pulgar arriba, y considera suscribirte al canal, esta tablet, en este 2024, por lo menos, todavía te puede servir, para consumir contenido en YouTube, poner tu música, tenerla quizás conectada, en algún punto de tu domicilio, para que te sirva, como un pequeño hub, de entretenimiento, por mi parte, eso es todo, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, y que estén muy bien, donde quiera que se encuentren, hasta luego,